Suelta Jeje El pudo salieron No pon la vacuna De estar ahí arriba Jajajajajaj Jajajajajaj La mute Eres tu que va Eeeeey Eeeeey Nooo Ahí está el hospital a unos metros, vete, ahí, arriba, a lo más alto, justo ahí, busco sobrevivientes, me ponen un médico que, ¿se te trajo? Sí. ¿Por qué te soportan los trucos? Me ponen los trucos, no lees. Estos brutos hombres. Me ponen los trucos. Si yo no soy yo, no lees, me ponen los trucos. No, 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 no te pierdas. ¡Eh, cuando me ponen los trucos, no te pierdas. ¿Cuál es el hospital? ¿Qué? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde está Cleo? ¿Dónde está?